Hola, mi nombre es Shannon. Tengo 33 años. Actualmente vivo en Lake of Summer, California, con Mark, mi novio y mi hijo. De 18 meses, Blake. Actualmente trabajo en Toronto, pre-scolar, que educa a niños menores de 10 años de edad. No solo quiero educar a los niños pero mi hijo, pero ir conmigo al trabajo todos los días. Y puedo verlo de desagrado y llegar los hijos. Actualmente estoy en mi última clase de mi licenciatura en Estudios Libriars en la Universidad Baptista de California. Plano comenzar el programa de maestría en la Universidad Baptista de California en mayo. Mi objetivo profesional para el luchador es convertirme en una educada para los niños de escuela prima o media. El 2 de mayo, mi cesare con mi mero amigo y novio, Mark. Mark y no nos conocimos por 10 años en nuestro primer trabajo Carlos Jr. Con los años, nuestra vida se rican, suigran, caminos que cruzan y... Pronto desrolear unos 11 años guanatos. Estoy muy emocionada y nerviosa para casarme. Estoy muy emocionada y nerviosa para casarme. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!